hola a todos chicos y chicas de youtube como están todos el día de hoy marquitos aquí claro que sí marquitos gay muriéndome del calor porque hace un calor insoportable y estoy aquí acompañado junto a mi hermano que ahora se quiere llamar de llegado presentes hermanos hola chicos y estamos aquí la verdad esto me parece mal este menú de inicio parece me pareció a free fire la primera vez que lo vi pero bueno estoy aquí junto con mi hermano me pongo mis audífonos que no tiene nada de música excelente estamos listos para jugar no sé cómo se juega vamos a ver a quién elegimos voy a elegir a este será puti sorprendo con mi pokemon no sé para elegir y el pokemon que tengo un legendario alguien ha elegido un snorlash oh por josh ay que efectivo efectivo se vuelve no puedo ayudar y un chat y tenemos que competir contra un charisa con un traje bastante raro y mi televisor los vuelve a saludar claro que sí no sé qué estoy haciendo tienes que ir a tu lado cuál es mi lado yo te dije que yo no sé jugar nadie me explicó yo te dije que yo no sé jugar nadie me explicó ayuda 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 me muerto golpe esto es un avelo au creo que se treman tanto ayúdalo me morí ayuda no sé qué está pasando No sé dónde estoy Déjenlo, déjenlo Ya Toma ¿Quién te está molestando? Gárame tu cara Toma Ya Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ayuda ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¿Para dónde vas? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me cago de vida! ¿Qué pacho? ¿Ah? Había desaparecido del mapa por un instante Eso a veces pasa ¿Qué manda por aquí? ¿Dónde está pacho? Esto es bonito ¿No quiere ver? ¡Ostia! ¡Tenemos el cubo! ¡Provecha! ¡Provecha que tenemos el cubo! ¡Para detrás! ¡Eres uno de nosotros! ¡Eres uno de nosotros! ¡Hola! ¿Feliz mato ¡Lucario! ¡Lucario! ¡Caja con Lucario! ¡Au! ¡Bush! ¡Va a matar! ¡Vente, para el centro! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Preparado! ¡Lucario! ¡Kata aquí pranos! ¡Var, Language! ¡Toma, Toma, Toma! Einngua! ¡Veta Puno! ¡Vuela, Z Coco! ¡Adi! ¡Toma, Toma, Temna! ¡Toma, Toma, Toma! ¡P captured! a romper la del centro rompa la de arriba yo voy a romper la del centro ¡Colpe final! ¡Métela! ¡Métela hermano! te gastará el tiempo del poder pa ver y si los chame 스타ools han evolucionado digamos no he comenzado a evolucionar bien Me están echando una paliza ¡Mátate a Lucario! ¡Tienes rachas de luz! ¡Vamos! ¡Meta, mata, mata! ¡Metan! ¡Amandolo! 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 Más que teníamos un Pokémon Legendary ¿Por qué tienes que hacer tanto calor? ¡Bloom, blom, blom, blom! ¡No por... Ganamos y por mucho, amigo! ¡Ganamos y por mucho! ¡Pling, pling, pling, pling! ¡Felicita todita! ¡Hackeroman! ¡Vamos a darle el sonleicito para que diciéndan bien! Hay que ser buena gente Y yo mando también su focus Quiero ser que sean mis amigos Bien jugado, hagamos amigos Ahora que? Ah ya se no me jugo un de los modos Rápido Satell Donde? Listo Ahora hay que esperar dos personas Yeah Explícame que es lo que tenemos que hacer aquí hermano Batallar contra los pokemones que se acercan Y hay que proteger el que está en ese centro El que nosotros tenemos Que pokemon quieres utilizar? Hora de utilizar Sabes que quiero utilizar este Quiero este Quiero este Quien tengo en mis manos hermano Quien tengo en las manos Quiero que me utilizara este Claro que si me gusta mucho Quien tengo en las manos Quien tengo en las manos El camino Damn fucks Listo? Ya! Ese me lo dejo a dos FPS El que tenemos que proteger el que esta ahi Ese tenemos que protegerlo vale Por que todos van por la misma linea Por que todos van por la misma linea No pase Tu que te acercas San? Oh no Tocque tu que te acercas Tocque tu que te acercas Tocque tu que Vamos Uta que se acercan ah Fusi 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 Soy poderosísimo Soy poderosísimo Sabes que me encanta Me encanta mucho mas este pokemon No Y la man Ya Potenciador activado He potenciado hermano Vamos Me ve potenciador Oh por dios Ya se me transforme ah No bueno necesito vida Ay que bueno que tengo la manzana aqui pa Vamos No 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 muere muere No 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 Te estan acercando todos Sí porque ellos me mataron Te mataron Mata los que estan cerca de nosotros me estan crashing no quiero querer estoy tocando como un loco preocupación fuera me mataron otra vez una guerra sin fin derrot Pokémon movimientos golpe el muro regalo 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 muro electrónico pongo muro he puesto muro tú que haces aquí eh tú que haces aquí muere, muere, muere voy a hacer... oh dios mio no matelo mira estas tu me mataron me mató no no nos están matando todos masacre ya todo con todo con todo con todo dale con todo dale cuanta vida tiene cuanta vida tiene dale no se donde estoy no se donde se me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron como lobo ay dios ay dios tu que tu que tu que ya 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 no me volvió a matar ya movimientos y unidos y unidos ya 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 toma toma no me mató otra vez ¿Qué es eso? Tú, 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 tú Ya Ya, 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 ya Ya No me mató Lo tomo un puto de matar Lo tomo un puto de matar Vamos Dale, 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 dale Dale, dale Dale con todo, dale con todo Me está matando, me está matando, me está matando Sí, victoria ¿Quieres hacer la segunda? ¿Qué es más poderoso? No te diré, el bosque viene Está fuerte la cosa Está fuerte El bosque viene fuertísimo Está fuerte Wow Están viendo las gotas de sudor en mi cara Vamos a hacer algo Hacemos esta y nos despedimos amigos Porque de verdad Tengo calor Tenemos a un Pikachu A un cangrejo A esta que no sé quién es Sentry Sentry Y tenemos ya un gato Y Inferioral Estamos listos Para jugar en 2 1 Vamos Tengo otra de mi poder absoluto Ya Mertu Electro Electro Tela Vamos Y vuelve Tú eres muy poderoso Toma, toma Tú ni lo dejamos en serio Toma Toma Arma Toma 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 Tengo que recargarme Toma 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 y recuperación oh no muero me muero déjate eso buena es amigo el Claron se comieron todas las vallas tuve que hacerlo hermano tuve que hacerlo no, no, no espere ahora quien se viene ya, ya déjate lo mataron si rapido ve a la base cuanto al video lo dejaste bola muertió ataca vale aplaje eléctrico vamos como vallita tuyo toma tome tome no me mato ayuda la van bastante van bastante van bastante estoy atacando muchos pika pika ataca pikachu pikachu pikami ya 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 no me mataron no 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 me mataron otra vez que que regueto eso ayudame dónde estás maten a esto estos son los que ponen los escudos que regalo le dieron bueno, bueno, bueno vamos oleada 4 oleada 5 bueno no, jose ña, ña ay, ay, ay me están haciendo daño pero por qué colocan la barrera no, me la mató mi abuela me pusieron la barrera mientras que lo estaba persiguiendo hermano, aquí hay que resistir a la esteroleada me mató no tenía que elegir a Blastoise ya, ya así se puso fuerte ya, ya, ya ya, ya recupera eso ya, ya, ya me mataron y se invoca la grancho queda el tuyo ¿qué está pasando? ¿cuál? eso algo espalado pero tiene que amor hay que esperar viene otra aliada tú ¡dame! ¿por dónde no? dame bomba curadora porfa electro muro por lo menos ¡ay, mío! ¡ah! ¡ah! ¿qué te vio? ¡qué piensa bien! ¡qué Pikachu confuso! caso ¡peaaaa ! Pikachu esta loco ¡Pikachu ! aaa me mataron yo me dices en un Tico j می ¡Aguén las vallas que están saliendo! ¡Bomba curadora! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡No pues! ¡Dónde se fue el pájaro! ¡El pájaro! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Ya! ¡Ah! ¡Si la recuperación se me recupera! ¡Pero por qué se lo agarras! ¿Qué? ¡Regalito! ¡Electromuro! ¡Póngome el electromuro! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Mica! ¡Ya! ¡Raaaaa! ¡Pega Enduro! ¡Pega Enduro! ¡Ayuda! ¡Me acabo conmigo! ¡Me acabo conmigo! ¡Me acabo conmigo! ¡Pero para que ganas que Enduro! ¡Ya! ¡Dale Enduro! ¡Hola! ¡Mirame un pastelijo! ¡Ya te puedo decirle! ¡Boma conmigo de atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor lo que sea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bomba curadora! ¡Bomba curadora! ¡Bomba curadora! ¡Bomba curadora! ¡Bomba curadora! ¡Bomba curadora! Vamooo 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 Ah dios Me mataron Me dieron por la espalda No es vivo El he recuperado la vida Donde estais Venusurf No es vivo Vamooo Ayudame hermano Me matan Por donde? Me matan No, ahora Utilizalo Ya hay 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 que utilizalo era para utilizarlo oleada nueve listo que regalo mas de las altas y mas galo me mori y yo tambi dale ya 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 me mori no mueres venimos tenia que elegir a Blasto y se me olvido que era tipo eléctrico bueno amigos lo estare dejando por ahora si quieren otro episodio si quieren otro episodio quiero que le den mucho apoyo asi que bueno lo estare dejando por ahora porque me estoy muriendo del calor si te preguntas cuantos pokémones tengo tengo casi todos no me preguntaba eso asi que bueno bueno amigos dejen su manita arriba y suscribanse y bueno nos vemos hasta un siguiente episodio yo de repente quitamos esto yo de repente seguiré jugando así mismo así normal fuera de cámara pero si ustedes quieren que yo siga que yo siga jugando este jueguito grabandolo dejen su manita arriba y suscribanse claro que si para que no se pierdan asi que suscribanse y dejen su like dazu adiós cuídense mucho amigos y nos vemos hasta un siguiente episodio aquí bueno por si no algunos no lo notaron cambio el nombre del canal para que sea más fácil de encontrar así que nos vemos a un siguiente episodio de marquita holandia la tierra de todo este todo lo que vayamos a realizar aquí en este canal porque no sé no sé qué otra cosa nos traerá para el futuro así que bueno chicos nos vemos hasta un siguiente episodio adiós